Desde el transcurso de esta semana, el Consejo Liberante por unanimidad ha decidido aumentar el boleto urbano, que quedarían 28 pesos sin sube y 23 pesos con sube, y bueno, en el día de hoy ya prácticamente corrió en vigencia ese precio. ¿Y la gente qué dice? No, obviamente que no están conformes, hay un tema complejo porque la situación económica también es compleja, pero bueno, es un poco lo que habían trabajado los concejales y como un proyecto que no sale nunca casi por unanimidad, ha salido por unanimidad en conformidad de todos los concejales. Entonces, bueno, ya prácticamente hoy, a partir de hoy se ha implementado ese precio y bueno, seguirá así. ¿En cuanto al Estado de los coches? ¿Cuál es la situación a la prestación del servicio? Bueno, la prestación del servicio vamos a exigir más, desde el Estado Municipal vamos a exigir mucho más. El año pasado han comprado 10 colectivos nuevos, la empresa ha comprado 10 colectivos nuevos, pero bueno, creemos que al subir el boleto debemos exigir mucho más aún, como para que el servicio sea mucho mejor de lo que hasta hoy es. ¿Qué porcentaje del aumento entonces? El porcentaje y cerca del 30% de aumento. Año electoral, ¿cómo se viene preparando el Dorado en este año? Y bueno, venimos trabajando mucho, la verdad que nosotros que estamos en gestión tenemos una responsabilidad aún mayor de los que van a proponer algo y consideramos que el trabajo que venimos haciendo es lo que va a evaluar la gente, a diferencia de los candidatos que no están en gestión, nosotros vamos a someter al voto popular la gestión. Creo que el año pasado hicimos un trabajo muy interesante, acercándonos mucho al vecino, acercándonos mucho a las comisiones vecinales y hemos trabajado en proyectos muy interesantes, tenemos un plan urbano de la ciudad a punto de terminarse, tenemos la terminal que se va a inaugurar, tenemos todo el año de eventos culturales en donde se aprovechan los puntos estratégicos de la ciudad, como la costanera, como el centro, como la plaza de la ciudad. Y bueno, creo que más allá de campaña política y más allá de lo que podemos llegar a comentar de qué queremos hacer a futuro, también vamos a tener la evaluación de lo que hicimos hasta ahora. ¿Hay alguna posibilidad de que el actual intendente se vuelva a presentar? Sí, sí, el intendente va a ser el candidato, va a ser nuestro candidato y bueno, vamos a tratar de mostrar, o de la gente que no sabe lo que se está haciendo, mostrar lo que hicimos para que puedan tener la posibilidad de reelegirnos. En cuanto al tema del boleto, retrocediendo un poco, ¿la gente se ha manifestado al respecto? En los movimientos sociales se han manifestado, el pueblo obrero ha ido a la municipalidad, después diversos grupos de vecinos han presentado una nota también. Pero bueno, sabemos que esta situación va a presentar conflicto social, lo importante es que vamos a tratar de estar con la gente y ver en qué podemos, o qué podemos hacer desde el municipio también para sobrellevar esta situación. Nosotros vemos que la cuestión social se ha ido potenciando y de manera negativa, porque por ejemplo el año pasado nosotros teníamos cerca de 300 asistencias mensuales, hoy el último balance que hizo la Secretaría de Acción Social son más de 700 asistencias, hay más de 16 comedores que la municipalidad también está apoyando y ayudando, entonces cuando la cuestión social se complica, por ahí el intendente lo que hace siempre es priorizarle a la gente y por ahí el presupuesto que tenías destinado para otras cosas, bueno, va destinado a lo social. Pero vamos a ver cómo avanza, si hay un despegue económico o no, y bueno, estaremos ahí en el día a día para tratar de sobrellevar todo esto. ¿Hay posibilidades de que se retorraiga el precio al que estaba anteriormente? No creo, no creo porque a partir de hoy ya quedó prácticamente, no se vetó, entonces el precio a partir de hoy ya comenzó a correr, y bueno, sí lo que se pretende es ver la posibilidad, sí, dentro de lo que se puede hacer, de ver un boleto quizás diferenciado para aquel trabajador que tenga que viajar 4 veces por día, que le complica mucho, y bueno, eso estamos estudiando desde Hacienda, desde Gobierno para ver qué posibilidades hay de presentar algún tipo de proyecto alternativo.